Vamos a platicar con, ayer le platicábamos aquí en Proyecto Puente del Esfuerzo que hacen muchos jóvenes, muchos muchachos deportistas, muchachos que se acercan al sector académico para poder conseguir participar en eventos deportivos. Aquí a mi derecha está una de las jóvenes que quiere participar en un nacional de fútbol, ¿verdad? Sí, de fútbol. Es un nacional de fútbol y en teléfono está Oscar Ernesto Angulo Flores. Oscar, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, Oscar, a ver, platícanos, tú eres seleccionado de la Olimpiada Internacional de Astronomía. Y Astrofísica, así es. Y tú tienes que participar en la Olimpiada en Hungría. Ajá. Oye, Oscar, ¿cuánto dinero necesitas para llegar a Hungría? Este, la mente eran 45 mil pesos. Sí. Y pues, bueno, para empezar, quiero comentar que estoy muy agradecido con todas las personas que lograron compartir la publicación y los que me apoyaron. Estoy muy agradecido, corazón, y también agradezco mucho al Departamento de Becas y que es todo estudiantil porque ya me va a completar, como dice, con los vuelos y va a ser que me apoya. ¿A poco, Oscar? O sea que prácticamente ya la hiciste. Prácticamente ya la hice. Entonces, probablemente o ya tenga vuelos y ya pueda, y ya sea oficial. Excelente. Oye, Oscar, a ver, ¿cuánto tiempo te llevó poderte enfocar para poder conseguir este apoyo? ¿Cuánto tiempo trabajaste para poder obtener todos estos apoyos? Es que lo que pasa es que yo contaba con apoyo de ciertas instituciones de otros eventos, pero esta vez no se pudo concretar y me confirmaron hace como dos semanas. Ajá. Entonces yo decidí lanzar esta campaña, le lancé el viernes y para hoy, ya casi está todo solucionado. A ver, Oscar, ¿alguna vez te imaginaste tú interesado en la astronomía y la astrofísica que ibas a tener que hacer una campaña en redes sociales para lograr un objetivo? Pues, pues, estoy interesado, pero pues no quería tener que hacer campaña, pero pues ya me tocó. Ajá. Y, pues, nada. ¿Y cómo te sientes al haber logrado estos dos objetivos? Porque no es fácil hacer una campaña, no es fácil provocar o hacer el llamado a personas o instituciones. Tienes dos logros prácticamente este día. Conseguiste un objetivo, te esforzaste por él y al mismo tiempo vas a poder hacer esta, vas a poder ir a la competencia, a esta competencia internacional. Bueno, pues, primeramente, el primer sentimiento es que estoy muy agradecido con todas las personas, con toda la comunidad emocionante que me pudo apoyar. Y en segunda, que ya estoy emocionado por ir a participar y pues dar mi mejor estudiante en la Olimpia. ¿Cuándo te vas, Oscar? El primero de agosto. ¿Y cuánto tiempo dura la Olimpiada? Es del 2 al 8 de agosto. Oye, Oscar, pues vamos a estar muy al pendiente de tu desempeño. Ojalá que cuando llegues puedas estar con nosotros para platicar, porque es muy importante para el Proyecto Puente poder ser parte de estos logros de jóvenes que, pues, pueden vencer los obstáculos. No importa quién te apoya y quién no te apoya. El asunto es llegar. Así es. Cualquier cosa, yo voy a cumplir por ustedes y los vuelvo a acompañar. Perfecto, Oscar. Nos vamos a estar al pendiente. Sabemos que tienes cosas que hacer, así que te agradecemos mucho el contacto telefónico. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Él es Oscar Ernesto Ángulo Flores. Él es seleccionado de la Olimpiada Internacional de Astrofísica y Astronomía y va a Hungría. Ya tiene, prácticamente ya está por participar, ya tiene la posibilidad de participar. Y ahora sí regresamos aquí, mi derecha, con Ángela. Sí, Ángela. Ángela, a ver, ustedes van a jugar fútbol. Sí. ¿Cuánto dinero tienen ustedes que reunir para poder participar todo el equipo? Pues, por ejemplo, cada niña tiene que, alrededor de cuatro mil, cinco mil pesos para poder ir al regional. Para que todos puedan, para pagar los costos y todos poder ir al regional. Ajá, al regional. ¿Cuántos, cuántas niñas son? Pues, somos veintidós por ahí, pero solo van dieciocho. Solo van dieciocho. Sí. Ahora, ¿cuánto dinero tienen hasta ahorita? ¿Cómo va la recaudación de apoyos? Pues, la verdad, queda muy bien. La ciudadanía nos ha apoyado demasiado bien. Sí. Hemos juntado alrededor de treinta y tantos mil pesos. Perfecto. Entonces, va avanzando. ¿Cuál es la fecha límite? ¿Cuándo se pusieron ustedes como límite el poder reunir todo este dinero? Pues, el regional es del tres, entre el tres o el diez de agosto. Ah, va. O sea, que tiene que ser antes. Ya. Sí, ya. Prácticamente ya tienen que estar listos. Y luego del regional sigue. El nacional. El nacional. ¿Tienen que ganar en el regional para ir al nacional o prácticamente tienen que ir a los dos eventos? No, tenemos que ganar al regional para poder ir al nacional. Al nacional. ¿Cuántas jóvenes participan diariamente en las actividades que realizan ustedes para recaudar fondos? Pues, prácticamente todo el equipo. A veces faltan como unas cuatro o tres niñas. Pero, pues, todo el equipo quiere ir y, pues, todos están echándole ganas para poder ir. ¿Cuántas actividades están realizando? Porque una cosa son los boteos. ¿Están realizando otras actividades además de los boteos? Sí, estamos haciendo venta de barbacoa y también venta de donas. Ah, venta de donas también. Y esa venta, la gente que esté interesada en ayudarles, ¿cómo se puede contactar con ustedes? ¿Dónde puede contactarse con ustedes para poderles ayudar? Ya sea para donarles, a lo mejor, una parte en efectivo o para comprarles barbacoa o para poderles comprar donas. ¿A dónde se pueden comunicar? Sí, ¿hay algún teléfono o hay alguna persona que pueda recibir llamadas telefónicas y que puedan ponerse en contacto con ellos? Sí, puede marcar al 6-6-24-31-39-57. Entonces, con ellos, con esa persona, ustedes, quienes quieran apoyarles, pueden contactarse para aportar dinero, ya sea una compra de barbacoa, compra de donas o bien dinero en efectivo para apoyar los boteos. Sí, sería de mucha ayuda. Ángela, ¿te sientes mal haciendo boteos? Pues, la verdad, no, porque no es algo malo. O sea, es malo que te roben y te vean. O sea, es algo bueno para nosotros. ¿Se siente el equipo de alguna manera ignorado? Pues, no. Digo, autoridades. Generalmente uno espera que las cosas las haga alguien más, ¿no? Pero al final de cuentas, ustedes están haciendo algo por ustedes mismas. Sí. ¿Se sienten ustedes ignoradas por la autoridad deportiva? ¿Piensan que alguien debería estar haciendo algo por ustedes? Pues, yo creo que sí, pero, pues, por ejemplo, en CODESON, no, no, ellas no, o sea, no estamos con ellos. Claro, no forman parte de CODESON y de las asociaciones que están con CODESON, claro. Y pues, por eso nosotros estamos buscando. Claro, al final de cuentas, ustedes forman parte de un equipo que participa en eventos nacionales o regionales, pero que no están organizados por CODESON propiamente. Por eso CODESON es quien no nos apoya, ¿no? Ajá. Es la explicación que ellos dan. ¿Cómo te sientes tú al lograr, al lograr este, al ver que empiezas a lograr una meta? Pues, me siento muy emocionada, muy feliz. ¿Es más emocionante que meter un gol? Mande. ¿Es más emocionante que meter un gol? Pues, por ejemplo, de ser defensa, pero, pues, sí. O, bueno, o de frenar a un ataque. ¿Qué te hace sentir? Hoy, ¿qué te hace sentir más orgullosa? Decir, ¿logré el objetivo de ir independientemente de las adversidades o participo y soy una gran defensa de mi equipo? ¿Qué te hace sentir más orgullosa? Logré el objetivo. Lograste el objetivo. Bueno, tengo aquí a mi izquierda a Alondra. Alondra, bienvenida. Gracias por estar aquí en Proyecto Puente y gracias por aceptar la invitación. Estamos platicando con estas dos jovencitas porque ambas participan en un equipo de fútbol. ¿El equipo de fútbol cómo se llama o cómo lo identificamos? Es Selección Hermosillo. ¿Selección Hermosillo? Sub-15. Sub-15. Ustedes van a participar en un regional y luego de ahí se van a un nacional. Pero esto tiene un costo. ¿Cómo se sienten al tener que enfrentar este reto de ustedes mismos conseguir dinero para hacerle frente a los gastos? ¿Cómo te sientes tú, Alondra, cuando tienes que estar boteando en la mañana y luego en la tarde ir a entrenar? Pues es un desgaste. Por lo tanto, te gastas estar abajo del sol y luego en la tarde tendrían que entrenar. Y todo eso se podía solucionar con un apoyo, con algo externo, pues que no tengamos que conseguir otro dinero. Pero pues no nos apoyan con el viaje. Ahora, para apoyarlas no solamente está la CODESON, pudiese alguna organización además como empresas, empresarios o alguna otra institución que pudiera acercarse con ustedes. ¿Ustedes han buscado acercarse, por ejemplo, a alguna otra dependencia para recibir apoyo que no sea CODESON? De hecho, los papás se están buscando en empresas y se están moviendo mucho los papás. Tenemos el apoyo 100% de los papás y pues ellos se están moviendo en buscar empresas y así. Y creo que ya han conseguido una que otra apoyo en una empresa. No sé en cuál, la verdad. Al final, ustedes, esperemos que ustedes puedan ir a esta competencia regional y que luego también puedan ir a la competencia nacional. Para ustedes, ¿qué tan importante es mantenerse activas en el fútbol? Vamos ahora a hacer de lado la actividad esta que están realizando para poderle hacer frente a los gastos. Pero participar en una selección de fútbol también tiene gastos que no necesariamente son como ir. El uniforme, los tenis no son baratos, ¿no? Tienen ustedes que poner los balones seguramente, seguramente aponen para la red. Y así ustedes van haciendo gastos, pagan el uso de los campos, cuesta, ¿no? Todo eso ustedes también tienen que pagarlo, ¿verdad? Sí. Es decir, no hay ni siquiera en Hermosillo o en Sonora o en México el apoyo, ya no hablemos para el viaje, sino para practicarlo con decencia. Pues no, casi todo sale por cuenta de las jugadoras, pues. Y los entrenadores, los arbitrajes, el traslado, el material que utilizamos, todo eso va por cuenta de nosotras. Para que ustedes hayan sido selección Hermosillo, debieron entonces que haber también hecho una inversión fuerte en las competencias, ¿no? Sí. ¿Cómo conforman la selección de Hermosillo? ¿De dónde sale la selección de Hermosillo? ¿Son de varios equipos o se compiten entre varios equipos y el que gana es...? No, es conformado por varias niñas de diferentes equipos, de distintos equipos, y pues hacen como tipo visorías. Ok. Y de las visorías, pues, los entrenadores que son encargados, pues ellos son los que ven y pues eligen a las niñas que... Que van a formar parte de la selección. Ajá, que forman parte. Tú formas parte de la selección, después de esa selección sigue otra categoría, y así hasta llegar a ser profesionales algún día, esperemos verlas algún día en una cancha profesional. ¿Sabes qué? Te va a estar costando constantemente crecer en esta área, ¿no? Sí, yo pues estoy dispuesta a trabajar en ello, y mis papás pues me dan mucho apoyo para seguir, para lograr mis metas, pues, y yo pienso seguir trabajando. ¿Saben que al mismo tiempo ustedes viven en un país que complica la situación para los deportistas? Nadie les garantiza que ustedes van a ser deportistas profesionales, y que van luego a cobrar miles de pesos cada vez que salen a la cancha. Pero aún así están dispuestas a alcanzar ese sueño. Pues sí, pues es como, cada quien desde pequeño dice, no, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Nosotros queremos jugar fútbol, y es como, lo va nuestra meta, pues desde pequeñas estamos trabajando por eso. ¿Cuántas horas entrenan diarias? De, como dos horas. Dos horas diarias. Ajá. Y esas dos horas se complementan con, además, trabajo en casa, con alimentación, y estarse cuidando, y no estar comiendo chuchulucos, y, es decir, sacrifican cosas de juventud, ¿no? Sí, pues nos piden que cuidemos la alimentación para, pues, para estar mejor nosotros. No se pueden desvelar. No, ni. No. Para las dos horas para atrás en la fiesta. No. Todos estos sacrificios implican que ustedes van a alcanzar un objetivo. Sí. Y lo que están pidiendo ahora es apoyo de la comunidad hermosillense para representar a Hermosillo en un regional. En un regional, sí. ¿Cuánto dinero les falta hoy para poder alcanzar ese sueño? Ni idea. No sabemos. No han sacado cuentas. De hecho, ahorita vamos a ir a botear. Ajá. ¿Ahorita van a botear en dónde? En Solidaridad y Navarrete. Solidaridad y Navarrete. Si usted se encuentra a estas muchachitas en Solidaridad y Navarrete, pues, mire, va a tener que sacrificar al viene-viene de algún súper. No pasa nada. Ellos siempre van a estar ahí. Estas muchachitas necesitan hoy el apoyo para poder competir en un regional y para poder alcanzar un sueño. Sí. Después de esto, ¿tienen alguna otra actividad? El fin de semana, ¿alguna venta especial que vayan a realizar? El jueves tenemos la venta de barbacoa. El jueves, venta de barbacoa. Entonces, ahí tiene usted. Pues, tenemos muchas posibilidades para apoyar a estas dos jovencitas. E, insisto, este tema es importante cuando de pronto hablamos de la violencia en México, cuando hablamos de la inseguridad en México, ver el esfuerzo de jóvenes que están, pese a las complicaciones, dispuestos a sacrificarse y alcanzar un sueño. Vale la pena apoyarlos y hacerles ver que la sociedad sí está lista para apoyar. ¡Felicidades, muchachas! Muchas gracias. Ojalá, y vamos, yo espero ver el resultado de ustedes cuando regresen, que se pongan en contacto y que nos digan cómo quedaron en el regional. Sí, le vamos a echar muchas ganas. ¿Sí la pueden hacer? Sí, sí. ¿Sí van acá para ganar? Sí. Pues, sí, vamos. ¿Van bien preparadas, bien filosas? Va. Ah, entonces aquí en Proyecto Puente vamos a estar esperando el resultado de esta competencia y ojalá que usted, como hermosillense, como sonorense, esté dispuesto a apoyar a estas jovencitas de información y el apoyo está en el portal de proyectopuente.com.mx y estas jovencitas ahorita se van a Solidaridad y Navarrete. Mucha suerte, que les vaya excelentemente bien. Muchas gracias por el tiempo. No, muchas gracias, Alondra y Ángela, que estuvieron aquí con nosotros en Puente. Vámonos nosotros a un corte comercial, son las 8.20 y volvemos. No se vayan.